Y durante el jubileo de los 50 años de la renovación carismática católica en Roma, EWTN Noticias entrevistó a la cantante católica de Paraguay, Silvia Mariela, quien animó a llegar al corazón de las personas con la música. Muchos años sufrí, mucho dinero gasté, hasta que por fin encontré a Jesús de Nazaret. Y su manto pude tocar, se detuvo mi enfermedad. Él me dijo, sana eres ya, vete tranquila y no llores más. Yo siempre digo, no es la voz del que canta, no es la impostación, ni tener técnica, sino es Dios mismo actuando a través de esa canción. Y recuerdo que al terminar una jornada, una persona me había dicho, después de aquel canto del perdón, siento el deseo de acercarme a mi familia, que tenía, no sé, como 15 años alejada, y siento el deseo de ir, pedir perdón, reconciliarme. Dios me tocó a través de ese canto. Y ese es un testimonio que recuerdo ahora, pero son muchas las personas que a lo mejor en la cárcel te dicen, sentí ese consuelo de Dios, sentí el abrazo de Dios. Me ha tocado muchas veces estar cantando a lo mejor a alguien que está agonizando, que ya uno no sabe si te escucha, si no te escucha, pero a lo mejor minutos después encontró el descanso en el Señor. Entonces son cosas que a la vez uno va para dar, pero es uno quien recibe, porque Dios también me bendice a través de eso. Qué lindo ver a Silvia Mariela en esta nueva faceta que no conocíamos, nosotros la hemos visto en el canal en varias ocasiones transmitiendo desde la Fornada Mundial de la Juventud. Haciendo florecer sus dones, Silvia Mariela, y también invitándonos a todos a hacer lo mismo, porque todos tenemos algo importante que aportar. Bueno amigos, hemos llegado al final de esta edición de EWTN Noticias. Esperamos que nos acompañen en la próxima. Así es, muchas gracias por estar con nosotros. Saben que pueden contactarnos en nuestro correo electrónico que aparece en pantalla.